Este día campean los toros del señor Ariel Barriga Más poderosos Más espectaculares Los Transformers de Rancho Barriga Más espectaculares Más espectaculares Más espectaculares Más espectaculares Más espectaculares hoy señoras y señores el señor barriga nos manda diez toros de lo mejor de sus corrales directamente desde florida aquí en los eeuu cumpliendo ya la gira número 6 aquí en los estados unidos señoras y señores eso le vamos a la número 4 el toro se llama negro durazo y lo monta el grandote el de la cantera rosa de los clientes que se mueren más no se rajan la número 5 el toro se llama scooby-doo véngase leoncito de colima donde están los de colima regalen un fuerte aplauso regárselo regalen un fuerte aplauso desobediente de querétaro regalen de ser fuerte 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 venga es mi secretario ahí está desobediente de querétaro dice que para las cuerdas son los trompos vengase 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 el niño el de michoacán regalen un fuerte aplauso regalen un fuerte aplauso al niño a quien sabe era nomás el orgullito de guanajuato donde estamos de guanajuato regalen un fuerte aplauso a la gente de guanajuato donde está la raza de guanajuato regalen un fuerte aplauso vengase pequeño de guatzangio michoacán regalen un fuerte aplauso bueno nomás ahí está regáreselo fuerte parejito estos son los hombres que arriesgan el pellejo para que usted se divierta ese nombre ha transformado el jaripeo en méxico y aquí en los estados unidos viene rancho barriga oriundo de los bonilla michoacán méxico señoras y señoras vamos a ir a lo más sagrado que tiene un jaripeo nos vamos a la oración del jinete ingeniero de audio póngale música de fondo venga los cabezales mis valientes que su mundo al lado por bueno yo es mi hijo amén 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 que viva méxico que viva el jaripeo adelante con la presentación de la banda el recodo anda el recodo vamos amigos de la banda todos listos tengan la alerta vamos y 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 ¡Bien! Marajitas están cayendo, Marajitas están usando Ayúdenos, ayúdenos, agua Agua, agua, agua Ayúdenos, Marajitas, ayúdenos 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 ¡Oye, oye! ¡Es ahora San Diego, Rín, Rín, ¡ Tiger, Rín, Rín! ¡Ellá es mi Alerta Fuerta! ¡Fuerta oärtenta oltenta! ¡Sin technique, miedo! ¡Sin technique, miedo! ¡Sobacen, cobacen, cobacen, cobacen! A menos seular me responde a un brazo Y ab anoche con el frightenedjo Monteros ojalá Sobre mi corazón y el que hiciste la voz Ya todo ha cambiado, ya no me forzas si piensas volver Márcala si es posible, vámonos Riqui Este llega y le monta, vamos a ver, tiene verde Hoy es cuando, hoy es cuando brinca la llave Hoy es cuando brinca la llave, ingeniero, gracias Diego A mi compañero de audio, señal de alerta, señal de alerta Estamos en rango de vuelta, producción SMB Uro Mbaki, Tino Tereri, pariente, ¡vuelta! La gente que nos quiere acompañar El día de mañana por allá está este cartelazo de superlujo Pero cómo se lo están pasando mis amigos, cómo se lo están pasando El grito de todas las tóxicas Si vinieron las tóxicas o no vinieron las tóxicas El grito de todas las mujeres borrachas Abusados porque dicen que mujer borracha pierde la cucaracha Así es que abusados, así es que abusados Se están hechos todos, señor Ariel Berriga Otra vez ¡Au de Riggi! ¡Vamos a ver! ¡Au de Riggi! 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 ¡Au de R Quítenselo, quítenselo, quítenselo Hay agua y más abajo hay lodo Cuando pasa por la calle Con su lindo camión Quítenselo, quítenselo Quítenselo, quítenselo Quítenselo, quítenselo Quítenselo, quítenselo ¡Troелю womito! ¡Felicidade! ¡Felicidade! ¡Estos robados! ¡Lo lleva arriba! ¡Felicidade! 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 ¡Se va a ir! 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 ¡Márquenle! ¡Se va a ir! 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 ¡Ayúdenos! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Vente, vente, vente. Vente, vente. Acá de ese lado también le gustó la jugada. Vente, vente, vente. Le gustó la jugada a los amigos de la banda del record, a mi compa Yacine, a mi buen amigo, a Esther Muñoz, también le gustó. ¿A Don Poncho también le gustó? También le gustó la jugada. Peleadita, ¿quién otro? Los de Oaxaca. ¿Dónde están los de Jalisco? Mira, allá los de Jalisco. No te va a alcanzar el cumbrero, ¿eh? ¿De dónde viene, viejo? De Michoacán, puro Michoacán. Mira, ¿dónde estamos, Michoacán? Bueno, desobediente era. Mi amigo Poncho Rizaraga, le manda 100 dólares. Regale un fuerte aplauso a Don Poncho, regale un fuerte aplauso, 100 dólares. De la banda del record, vente. De la banda del record. Bueno, para no quitarle el tiempo a la banda, él va a pasar hasta su lugar. Desobediente. Vas a ver desde acá parejito, ¿eh? Desde acá parejito. Y arroz o mal mole. Hay mucho dinero acá de ese lado. ¡Adelante! ¡Banda del record! ¡Vámonos! ¡Eh! Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Y yo, aunque no lo sea, que a la que se tiene los ojos Los pinetes excepcionales, y sobre todo la producción Y siempre estar confiando en la madre de toda la banda Van a reír con Polizarga Aquí nos estamos viendo, digas Saloncitas en la Siete de la Vena, asegúrenle sí ¡Adiós!